Buenas tardes señoras y señores, bienvenido a todo el norte argentino Aquí comenzamos a recorrer los 50 años de trayectoria en la movida tropical Con mucho sentimiento y pasión, nosotros somos los lirios, los lirios, los lirios colombianos Yo te busco y no sé dónde estás De rodillas te digo que vuelvas Un vacío corre como un río Por dentro mío hay una soledad ¡Vamos, Vincent! ¡Que suene! Teco, acordeón, zapuca y... ¡A bailar, a bailar, a bailar, a bailar, a bailar! ¡Líder María! ¡Sentimiento y pasión de Lidio! ¡Fiesta, fiesta, 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 fiesta! ¡No voy a decir! Yo te busco y no sé dónde estás De rodillas te digo que vuelvas Un vacío corre como un río Por dentro mío hay una soledad ¡Sí! Hoy tus labios quisiera sentir De tu boca hoy decir Te amo De tus ojos yo me enamoré Siento tu perfume en cada amanecer ¡Cántalo, cántalo! Quiero verte Es mi amor que agoniza Quiero verte Quiero verte Que tu ausencia me lastima Quiero verte Hoy mis ojos que lloran por ti Y tus labios yo quiero sentir Te quiero ¡Cuánto te extraño, mi amor! ¡Cuánto te amo, mi amor! ¡Cuánto te amo, mi amor! ¡Quiero verte! Es mi amor que agoniza Quiero verte ¡Vamos, Cristian! ¡Quiero verte! Que tu ausencia me lastima Quiero verte Hoy mis ojos que lloran por ti Y tus labios yo quiero sentir ¡Cuánto te extraño, mi amor! ¡Cuánto te amo! ¡Quiero verte otra vez! Bailando, 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 bailando Arriba las palmas en casa Toda Salta, todo Jujuy Todo Tucumán, todo el norte argentino Como hace 50 años Como hace mucho Tico, Tico, acorrió Y esta canción Que nació Sobre la ruta 16 Rumbo a González, Quebrachal, Gaona Saludo a Galpón, Talavera Se llama Se enamoró Se enamoró Se enamoró Se enamoró Se enamoró Se enamoró ¡Vamos! ¡Que suene! Arriba las palmas La reina La reina Era toda su vida Ella dejó su familia ¿Por qué no hay mentiras? Simplemente una niña De ilusiones, de amor Su sueño se anheló En el lodo cayó Dejó una carta y decía Perdón por favor Tengo mi familia Yo te digo adiós Yo te digo adiós La niña La hija se enamoró Se enamoró Se enamoró Se enamoró Se enamoró Seguimos, 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 seguimos bailando Seguimos, 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 seguimos bozando Un saludo para Jujuy, Santiago del Estero, Tucumán, Catamarca Alpalá, Perico, San Salvador, Maimará Hoy Noto Lídex, hoy sábado Estamos en Paseo San Carlos Noto Lídex, allá vamos con mucho sentimiento y pasión de vidrio A ver el zapujay de los gauchos Y este tema me sale tanto, recuerdo allá por Belén Catamarca, Santa María, San José Andalgalá, o no San Pedro de Colalao, Amarilla Tucumán, Tranca, Parabocas, Corazón, Dulce Si me vas a abandonar, piénsalo bien si me vas a dejar Yo solo espero que tú no te vayas a equivocar Y si no me quieres más, piénsalo bien si me vas a dejar Pues muchas veces así, por un error, se pierdo el amor Y pensar que tantas veces yo sentí oír Ay, yo te quiero y no podría vivir Si tú te vas, te ganes más Y si tienes ya otro amor Tanto mejor para nosotros dos No, no me resta decir Adiós, que seas muy feliz Ixal, 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 Ixal Vamos Un saludo Para Noelia Zulva Baila, baila, baila Para los amigos de Buenos Aires Córdoba Meidosa Seguimos, 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 seguimos bailando Seguimos, 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 seguimos gozando A bailar en casa, a correr la mesa Hacemos fiesta, fiesta, fiesta Feliz año nuevo Feliz 2022 Te lo dicen los lirios colombianos Baila San Pedro, Yuto, Caimancito Urundel, vamos Jujuy Allá viene bailando Claudia De Colonia Santa Rosa Yo no puedo estar a tu lado más Yo solo volveré si tu amor me das Pues tan solo un juguete soy El que ya te has cansado tú Yo tendré que vivir sin ti Si no quiero morir de amor Puesto que un juguete como yo Supone muchas lágrimas de amor Que de noche lloro en soledad Cuando tú me dejas y te vas Ella no puede estar a tu lado más No puedo estar contigo mujer Yo solo volveré si tu amor me das Seguimos, seguimos 50 años de alegría 50 años de ritmo carpero Nosotros somos los lirios Los lirios colombianos A bailar, a bailar chiqui Hacemos el pasito Como hace mucho Como hace mucho Y lo bailan nuestros amigos De Tarija Bolivia Muy pronto Eso Eso Mañana domingo Mañana domingo Carre para la Florida Hola Allá nos vamos Allá nos vemos Vamos mono chuchuy No puedo negarte lo que me pasa No puedo sufrir lo que siento por ti Tienes esa chica que a mi me atrama Que me vuelve loco Que me hace sufrir Con ese secreto que guarda mi alma Si quieres saberlo Te voy a decir Con ese secreto que guarda mi alma Si quieres saberlo Te voy a decir Que si me miras Que si me miras Me enloqueces de amor Que si me hablas Que si me hablas Me hechizas con tu voz Que si me tocas Que si me tocas Se me eriza la piel Y me provoca Pensar tu boca Tu boquita de miel Seguimos, seguimos, seguimos Seguimos bailando Haciendo fita, 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 fita En casa Pasa y ten feliz cumpleaños Para vos Hijo querido Toby Rodrigo López Felicinco años Te amo Baila Bastia Luciano Quimbalero de la Poma Pochi Vámonos, 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 vámonos Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos Como te amo, mi amor Pero volveremos Esta canción que nació Por allá Una tarde de lluvia Rumbo a Metán Rosario El tala El jardín Esta canción se llama Cuando un amor Cuando un amor se termina La manito bien arriba Los que están en casa Los enamorados Los que se la saben Nos ayudan a cantar esto que dice Más o menos Así Yo quiero saber Dime, mi amor Dime cómo hacer Dime qué hacer Para olvidarte Dime qué hacer Para olvidar Tu amor Dime qué hacer Para olvidarte Para olvidarte Dime qué hacer Para olvidar Dime cómo hago Tu amor Que suene Alejandro López Cuando un amor se termina Cuando un amor hay mentiras Cuando un amor se lastima Solo sangra Las heridas ¡Sí! Cuando un corazón se sufre Cuando un corazón aprende Cuando un corazón perdona Aquel amor Que traiciona Lo canta todo Pucumán Y tú me curaste El corazón ¡Eh! Amando por siempre Y ahora Y ahora Y ahora Me duele saber Que tú no me quieres No hay amor Dime qué hacer Para olvidarte Dime qué hacer Para olvidar Tu amor Dime qué hacer Para abrazarte Dime qué hacer Para olvidar Para olvidar Tu amor Tu amor Tu amor Y suena para olvidar Y suena para vos Creador de éxitos Teco Teco acordeón Ven, maestro Escucha esta melodía Y llegan Directo al corazón Lo baila Y lo baila Y lo canta Tartagalli Moscone Aguaray Aguablanca Muy pronto Muy pronto Lo estamos viendo Joaquín González Con sentimiento Niña Niña cuando me miras Niña cuando me miras Yo veo en tus ojos Estás enamorada Y tan ilusionada Dice No sé cómo decirte Que eres muy bonita Pero yo Pero yo soy casado Nunca estaré a tu lado Y eso es un gran problema No tiene sentido Que tú me quieras tanto Pues iré a tu camino Ya tengo compañía La madre de mis hijos Y tú eres Y eres tan hermosa Quererte mi castigo Niña de ojos negros De bocita tan bonita Sabes que quisiera amarte Tanto que olvidarte Niña tus ojitos negros No deben llorar Otro amor vendrá a tu vida Y pronto me olvidarás Mi amiga Y esto va a ser Y esto va a ser para vos Camila Martínez Y todo Rosario de Nerma Para que lo bailen Y lo canten Con todo el sentimiento Los amigos de La Merced En el carril Chihuahua Volves La Viña Guachepa Seguimos haciendo éxitos Lidermanía Esto dice Y esta canción Creada por Cristian Rodríguez Salud hermano Salud hermano Ella te ama Y tú la abandonás Si te ha brindado Todo su corazón Que por las noches Ella llora Por tu adiós Debes saber Que está enferma Y yo no sé qué hacer Que tu partida Lastima su querer Hoy yo te pido Que regreses otra vez ¿Te acordás de esto que dices? Explícame ¿Qué tiene ella? ¿Qué tiene ella? Ella es un ángel Auténtica y de Leal Explícame ¿Qué tiene ella? ¿Qué tiene ella? Mi mamá Ella es un ángel Auténtica y leal Leal Y seguimos con las palmas Todos arriba Todos arriba Los que están en casa Haciendo pistas Para los que llegaron De vacaciones Al norte argentino A disfrutar De los carnavales Muy pronto Nos estaremos viendo En algún escenario Creo que sí Con más sentimiento Y pasión Delirio Y suena para vos Teco Teco acordeón Ocenso Cómo me traen recuerdos Esta canción Rosario Elero Maquijano La silleta San Antonio San Antonio De los Cobres Baila, baila, baila Nuestro amigo Luca Mosa Arriba los amigos De Lider María Vamos Limón Y allá viene bailando Topo Ay, Bartameche Marche un pinto Topo Caballito Nogales El sufrimiento El sufrimiento El saber Que no me quieres Y que mientes Al decirme Mi amor Mi corazón No ha logrado Olvidar tu pasado Que tu inocencia Marcó Dime Dime que pasó En realidad Que te falto Si te di todos Todos mis sentimientos Ahora me dices Que lo extrañas Cuando duermes Y que sueñas Y suspiras Por él Y cuando hacemos El amor Te lo imaginas A él Cuando te digo Te amo Mi amor Tú no recuerdas A él Y cuando hacemos El amor Te lo imaginas A él Arico Cuando te digo Te amo Mi amor Tú no sabes Qué responder Y dónde está La aventurera A ver Quiero saber Si hay aventurera Las aventureras De todo el norte Argentino Que lo siguen bailando Hace tiempo Eso Mirá Rodrigo Las aventureras De González De Quebrachá De Gaona Las Gitas La cola Apolinario Esa Quebrachá La Candelaria También Nuestros amigos Que siempre nos reciben De buena manera Con todo el cariño Los amigos de Güeme Oh de Güeme Un saludo para Matías de Igueme Recién casado También Cobo Campo Santo El Bordo Y nos vamos un poquito Más para allá Vé Pampa Blanca Jujú Monterrico Perico También Los carnavales Que se vienen Jueves de Comadre Jueves de Comadre Allí en Cujuy Un Maguaca Tilcara Maimara Por Mamarca Volcán Uh volcán También Las aventureras La Quiaca Las aventureras Quiaca Abra Pampa Guacalera Ledesma San Pedro Guacalera Los amigos de Los Valles Calchaquí A ver Nombran Cachi Bayogasta Panermo La Poma San Carlos Hoy Sábado Animaná Cafayate Tolombón Y seguimos Seguimos El Barrial El Barrial Un saludo Para el Timbalero De La Poma También Luciano Ávalos Che Vamos A ver Las aventureras Por el amor Que te tengo Mi amor Te brindé Pensando que aquí es mi vida Tu amor lo conquistaré Cántalo, cántalo Por el amor que te tengo Mi amor Te brindé Pensando que aquí es mi vida Tu amor lo conquistaré Como dice Pero me equivoqué A tu corazón no llegué Solo eres aventurera Y tú no me puedes querer Pero me equivoqué A tu corazón no llegué A tu corazón no llegué Solo eres aventurera Y tú no me puedes querer Lo canta A mi ver ¡Vamos! Aventurera Aunque te quiera ¡Vamos! Aunque te quiera Aventurera Aventurera Aunque te quiera Mejor te digo adiós Aventurera Aunque te quiera Aunque te quiera Aventurera Aventurera Aunque te quiera Mejor te digo adiós ¡Fuerte, fuerte, fuerte! ¡Los aplausos! Para todos Y cada uno de ustedes Están haciendo el aguante Aquí en la tarde De Lidermanía ¿Qué suena el techo? ¡A bailar, a bailar, a bailar, a bailar, a bailar! ¡Se armó la fiesta, Lidermanía! ¡Se armó la fiesta! ¡Cómo hace mucho! ¡Cómo hace mucho! ¡Cómo suena ese acordeón! ¡Cómo suena ese acordeón! Toda la noche Toda la noche ¿Quién toca ese acordeón? ¿Quién toca ese acordeón? Todos los días Todos los días Que toque una gaita Que toque una cumbia Para que baile con alegría Que toque un merengue Que toque el techo, che! Para que voces A ver, pase maestro Pase maestro Pinga, pinga, pinga A ver Vamos, vamos Eh, eh, eh Que suene Que suene Que suene Y su acordeón Que nunca Nunca, nunca Que morirá Ritmo, 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 ritmo Para que lo baile Toda Santa Todo Jujuy Todo Tucumán Buenos Aires Muy pronto Nos vemos Eh, eh, eh Hacemos el pasito Carpino Hacemos el pasito Carpino Eh, eso Allá viene bailando Allá viene bailando Oscar Navasito Novedades Vamos Teco Suene el maestro Con usted El maestro del acordeón Teco Teco acordeón A no cansarse A no cansarse Gracias familia Líder María Vamos Ritmo de gaita Ritmo de gaita Vamos Mi Toque, toque, toque De Bela Merced Y los timales Alejandro López Seguimos 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 Ale lo le lo le, ale lo le lo la Seguimos, 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 seguimos bailando Seguimos, 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 seguimos gozando Toque ese bajo, toque ese bajo Desde Ila Poma, el señor Iván Amaló Ritmo de gaita, ritmo de gaita A ver, a ver el pasito Baila, baila, donosa, hermosa Mi amor, mi amor Toque, toque, toque En la guitarra, el genio El genio, al disco Rodríguez Porque somos capaces de alegrar todo un pueblo Porque somos la alegría, somos el ritmo cartero Pero nosotros somos los lirios Los lirios con los piano O se hizo Allá viene bailando, allá viene bailando Cristianito Rodríguez Y somos los lirios, somos los lirios de Salta, Jujuy, Tucumán, Formosa Y toda la Argentina Y que suenen las palmas Que suenen las palmas Que suenen las palmas Arriba Lider Maria Y nos vamos, y se vemos Y será hasta la próxima Pero antes Nos vamos con una gaita Una gaita que toca Uff Y la creo Teco Acordeón ¿Qué suena el teco? La gaita La gaita del borracho Toque, 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 toque Y salta, 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 salta Y salta, 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 salta Eso Para los amigos de San Agustín Y el canario Vamos, vamos Estefania A no cansarse A no cansarse Allá hay moldes Allá hay moldes Luquita Mosa Tommy López Eso A ver Tremos una gauchita Semilla Tremos una gauchita A ver Ahí Pegadito Pegadito Y hacemos el pasito Hacemos el pasito Lleva, 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 lleva Toque, toque El creador El creador De muchísimos éxitos El que pudo conquistar Y trasplazar Todas las fronteras Con su música Santiago Teco 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 Acordeón Vamos, legendarios Uy Y lo vamos Se vemos En algún escenario De tantos lugares El agradecimiento De toda la banda Para ese público hermoso Que nos recibe Con tanto cariño A donde estamos Presentando Nuestro show Nos vamos Se vemos Feliz 2022 22 para todos Chau Gracias Chau Y será hasta la próxima Baila Sabri Maiki Luna Hasta aquí El